El caso Ayerza pasó todo acá, es una página de la historia de Marco Juárez, pero por orgullo de ustedes, pese a que es una tragedia, una página de la historia nacional, porque el caso en 1932 pegó muy fuerte, repercutió en todo el país, y el epicentro fue este, y estuvo en tapa de diarios nacionales Marco Juárez durante varias semanas. Uno a veces selecciona qué escribir, ¿no? ¿Por qué elegiste este caso? Yo tomaba este caso como uno de los que fui apuntando, así en un papelito, cuando escribí Historia Mínima de Córdoba, que era una suerte manual, una visión panorámica de la historia de Córdoba. Entonces cuando me aparecían casos fuertes, con fuerte implicancia, porque muchos piensan en un caso policial. No, 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 puede tener ribetes policiales, pero es un caso que tuvo repercusión política y pegó muy fuerte en el clima de época. Entonces lo fui anotando, por ejemplo el caso Stutz, que a lo mejor en Marco Juárez no se conoce tanto, pero no se acuerda así, el secuestro de una niña de 9 años en 1938. O sea, lo tuvimos de jefe de la departamental al investigador de ese caso. Del caso Stutz, ahí está. Entonces, este caso también, también porque pegó, como decíamos, en el clima de época, creo que esta mafia en acción, que yo pongo en el libro, se pasó de la raya con a Yersa, porque digamos, se metieron con un hijo del poder, con alguien que tenía fuertes vínculos políticos con el poder en ese momento del ministro... Bueno, Santiago Huello, el otro joven que acompañaba esa noche trágica a Abel Ayerza, era hijo del ministro de Hacienda. Y la mafia se los llevó pensando que era coser y cantar, y se les vino arriba todo el aparato represivo. Acá los más veteranos, o de boca en boca, deben haber contado que había redadas, los llevaban a los colonos ya... Si hablaban un poquito mal el castellano, adentro, porque ellos dijeron que los secuestradores hablaban mal, porque en esa época era de inmigrantes. Marco Juárez, en 1932, estaba en construcción, digamos. Así que pasó mucho por acá, y tuvo implicancias, implicancias en... Tanto es así, que después de que pasó el desenlace de este caso, hubo una fuerte demanda social para reinstalar la pena de muerte, que ya no existía en la Argentina, y que estuvo a punto de ser consagrada por ley, llegó al Senado, pasó por diputado, llegó al Senado, se frenó en el Senado. Bueno, ¿y cuántas historias hay en la Argentina de cuando tocas a un hijo del poder, pasan estas cosas? Ahí está, porque antes esta gente, esta mafia, una mafia, Miguel, de acá, no la podamos comparar con la mafia en ese momento de Al Capone, de Chicago, era una mafia de acá, de gente muy rudimentaria, pero que cometía crímenes. Entonces habían secuestrado a dos menores, Nanini y Gironachi, acá en Arroyo Seco, pasando Rosario, a un comerciante Anduesa, en Venado Tuerto, en Buenos Aires, el doctor Fabeluques, que también fue un caso resonante, vale decir, había antecedentes, pero esta vez se pasaron de la raya. O sea, fueron más allá de lo que debían y no tenían ni la logística, ni la espalda, ni la experiencia como para bancar esta situación. Por eso yo creo que termina en tragedia, Miguel. Yo creo que se les fue las manos y no tuvieron forma de resolverlo. Es bueno que nos refresque esta historia, sobre todo para nosotros, porque han pasado generaciones y sin duda que muchas veces nos preguntamos por qué se llama Bella Yersa el hospital, por qué la familia Yersa es tan importante, y es bueno que se lea esto para ver de dónde nació todo esto. Sí, sí, porque Abel, la víctima, cuando lo secuestran, está próximo a cumplir 26 años, estudiante avanzado en medicina, para emular a su papá, don Abel Ayerza, un médico de alto prestigio, que había muerto en 1918. Por eso el hospital de ustedes se llama Abel Ayerza, porque además la familia fue benefactora, porque tenían la estancia acá, porque don Adela Arning, era gente linajuda, no, Miguel, eran de la alta aristocracia porteña, entonces el hospital tiene esa raíz. Abel es el tercero del linaje de los Abel, su abuelo, Abel Ayerza, es el octavo de 11 hermanos, por eso una familia numerosa y creo, tengo entendido, corregime por favor, que la estancia sigue existiendo. Sí, 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 sí. En algunos descendientes. Porque eran muchos, eran 11, pero por eso digo, tiene mucho que ver el apellido de Ayerza con la región y también los mafiosos. Cuando veamos en el libro, seguramente muchos van a conocer esos apellidos de gente de acá, porque uno de ellos era de Chilibroste, terminó la historia en Corral de Bustos, o sea, todo pasó por acá.